Música Nos dimos en la grada de invitar a Igor Icaza a quien recibimos con un fuerte aplauso, por favor Y le damos la bienvenida a la experiencia de Igor Icaza Un fuerte aplauso Por favor, Igor Icaza, que estamos en nuestras entrevistas Sabemos que tienes un invitado también, vamos a hacerle la bienvenida, ¿te parece? Vamos a hacerle la bienvenida también, invitarle a tu hijo para que nos acompañe en esta entrevista Por favor, por favor Jofiel Icaza, nos gustaría mucho que también nos acompañe en este momento especial Gracias Igor, bienvenido al lado de la que te vi El programa de hoy que es el Slam FES, sede aquí en Ambate, Ecuador Nos da un honor poderte tener aquí el día de hoy ¿Cómo te sientes, Igor, después de todos estos años de trayectoria? Bueno, gracias Henry, gracias a la gente A la invitación, al reconocimiento, no solo a mí, sino a todos los colegas Para nosotros siempre hemos tenido un lazo muy estrecho con la cultura rockera de Ambato Con todos los artistas que a lo largo de todas estas décadas hemos compartido escenario Tanto dentro del país como fuera del país Es que una gran familia, estoy contento de ver a muchos colegas, muchos amigos, muchos seguidores Muchos panas de muchos años Y pues contento de que también pueda visitarles con mi hijo, por fin Sí, es un honor tenerte hoy día Imagínate, Igor en casa, de unas bandas importantísimas como sale el video Y aparte tenemos el gusto de tener a tu hijo Eso es algo que el día de hoy es algo exclusivo para nosotros Así que nos da mucho gusto Bienvenido, por favor ¿Cómo te sientes tú en estar ahora compartiendo estas experiencias con tu padre? Gracias por el que estás haciendo Sí, a ver, a mí me gusta Fútbol Lampato Porque ya he venido a tocar varias veces Entonces, súper buena energía de la gente Y súper feliz de estar aquí, gracias A nosotros es un gusto, bienvenidos Igor, antes de que vamos a hacerte la entrega Que hoy nos hace la cita esta noche aquí Que es trayectoria internacional Me gustaría saber ¿Cómo lo has hecho estos años para tener dos bandas tan importantes como sale el leto y ente? Después de tantos problemas que hemos vivido como sociedad, después de los últimos años Pero también como banda, que es tan difícil a veces mantener un proyecto independiente ¿Cuál sería tu recomendación, se podría decir, para las nuevas bandas? Bueno, esto ha sido un punto de impulso Siempre lo que prima en esta carrera artística es la pasión por la música, básicamente Y también el hecho de que en la carrera de mi persona también había una postura política Política libertaria De unión al pueblo, de unión a la lucha social, por la igualdad A pesar de que en todo el gobierno haya existido Y lastimosamente existirá esta plaga que nos hace daño Que es las flechas del sistema, el gobierno Ha sido muy difícil porque desde los primeros años Básicamente se dejó de hacer interpretaciones No confiar en la música de uno mismo Con mis colegas, en los diferentes grupos Pero siempre confiar en uno mismo O sea, esa ha sido la historia de mi vida Siempre tener convicción sobre el amor y la pasión Con trabajo se puede todo Y pues ahí está O sea, la gente tiene 31 años Ha ingreso a 28 Y bueno, hay una carrera larguísima De más de, prácticamente Más de 20 producciones discográficas Como 15 países alrededor de los viajes, las giras En Europa, en Sudamérica, en Norteamérica Y pues todo se ha hecho con mucha convicción Mucho temble Nada de pedir favores a las artistas Entonces es interesante saber que hay una gran encamada de artistas Que están comenzando Que tienen otras generaciones que están A lo menos atendidos con referencia Y ahora confiados en sí mismos Están luchando por su propia identidad musical Y pues estoy muy contento de que Que sea parte de los músicos que han dado Un poco de camino para que todo sea grande Nosotros como parte de Voltaje Magas Tenemos ya una historia con Salimileto Por eso es que prácticamente yo me he hecho fan de la banda Desde muchos años atrás Tuvimos la suerte Hace años atrás en el 2002 De poder contar con la alineación original Y que inició Salimileto Hace 20 años En el 2002 Y ahora estamos a pasos de donde Después de tantos años ¿Qué es lo que viene ahora para Salimileto? ¿Qué es lo que te motiva? Así como decir ¿Sabes qué? Esto es lo que me falta hacer Yo creo que te ha hecho muchas cosas Y lo importante es sostenerla No en mi caso No solamente con Salimileto Sino con mis bandas No me es tanto Lo que es el pasado Siempre estamos creando Siempre estamos trabajando Para sacar un nuevo material Y no seríamos una banda De la nostalgia De recuerdos Y eso No nos gusta mucho Nosotros Hacemos honor a toda la trayectoria Que se ha podido Caminar Pero No somos de esos Esos hombres de ahí Perdedores Que están diciendo Que lo mejor fue de antes Ni nada Porque aquí estamos vivos Y seguimos adelante Entonces siempre En la carrera de un músico En especial Yo Yo suelo decir Que todavía puede existir La mejor canción Todavía puede venir No necesariamente el éxito Sino Alguna composición Alguna canción Alguna letra Algún riff Algún tema Que te llene Como músico Y lo saque de adelante Se ha hecho bastante Mucha música ahí Pero Hay que seguir adelante No Estoy en el primer resultado Y justamente por esa razón Que tienes esa fuerza De carácter A eso Que las bandas Que hoy día Que así Que nos agarra Que nos monta Que es de ser un reconocimiento Y con un fuerte aplauso Quisiera hacerles la entrega Del reconocimiento Islam U-Slam Que nos vamos a hacer Presente Un fuerte aplauso Para poder hacerle Trayectorio internacional De parte de Voltaje Magazine Gracias Hola a todos Buenas noches Estamos aquí con Igor y Casa Cuéntanos Que tal te sientes En esta velada Pues super bien Estoy contento Por la invitación Por el reconocimiento Muy agradecidos A Voltaje Y pues a toda la gente Que hace posible este medio Que bueno Ya viene apoyando A la escena Muchos años Y bueno Pues viendo mucha gente Conocida Amigos Colegas músicos Y siempre pues En la historia De mi vida Ambato ha sido importante Por la música Y los amigos Estoy contento Claro Es lindo compartir Con amigos Y estar en un lugar En el que te sientes Acogido Y te sientes bien Cuéntanos Que proyectos Artísticos Tienes a futuro Bueno Ahorita estoy Preparando Un nuevo single Como Guru Que es una Un ensamble de guitaros Que tengo en Quito Va a salir Un nuevo trabajo También de Salimileto Un single De Ente Y pues Con mi hijo También tengo un proyecto Que se llama Locro de Piedra Que estamos preparando También otro Single Para el 2023 Varios proyectos Pero Siempre activos Siempre activos Eso es lo importante Siempre seguir con el arte Y esperamos con ansias Todos esos proyectos Que se hagan realidad Gracias Gracias a ustedes Por la playa Adiós Adiós ¡Gracias!